En el campamento serán muy bienvenidos, ¿verdad? Allá les esperamos. Las visitas solo se aceptan el día sábado, así de que si les gusta ir a pasar el día sábado del culto y disfrutar el programa con los pobres, a Peñablanca pueden ir, serán muy bienvenidos. Ok, vamos con el paso número... A los tuberos, conquistadores y guías mayores, a las 3 en punto de la tarde. Así que, por favor, absolutamente todos están presentes, no hay excusa. Lo siguiente. Es con respecto a... Ok, ¿qué le dirán? Hermano Héctor, ¿dónde será? Bueno, se tiene pensado realizarse en la colonia Las Ruizas. El sábado antepasado, antepasado, los conflictos de los que dan los libros, las personas muy amables, nos abrieron, como dicen, las puestas de su casa, nos deciden que pasaran, y se nos daban muy interesados. Entonces, nuestro campo de trabajo va a ser Las Ruizas. Así que, hermano, checamos los presentes. ¿Y qué fecha se va a realizar? El sábado antepasado se va a realizar en la fecha del 23 al 29 de abril. Sería la última semana. Otro dato, que obviamente puedan haber... El sábado antepasado se van a realizar en la playa, en la tarde. Esta campaña y sobre todo está apoyado. Ya terminaron las clases los niños en la escuelita, ya. Tenemos esta hermosa quebradita que Dios nos regaló aquí. ¡Ey! ¿Cómo está, Aarón? Bien. Bien. ¿Está listo ya para ir allá? ¿Y usted cómo se llama? Haciel. Haciel. Para ir al campamento, va. Van a ir a hacer nudos y a marchar y a... Háganme una marchita ahí, quiero ver. Dale, dale. Ajá. Ahí está, ahí está. ¡Esa! Aarón no tiene pena. Miren qué belleza. ¿Ustedes quieren ser parte de nuestra familia? Aquí los esperamos. Miren. Iglesia Dentista ubicada en Baracoa. Aquí en la bajada, ¿se acuerdan? Donde Doña Munda ahí. Doña Amalia allá. No se pierden. Bonito. Pasamos el sábado acá. Hay comida y todo. Este es Don Marquitos, ve. Don Marquitos, veamos. Los be rostros. Acá. ¡Mira! ¡No! Esto va. ¡Gracias por ver el video!